Bueno, vamos a ver entonces el tema de planos perpendiculares a otros, y luego rectas perpendiculares, rectas perpendiculares a otras, etc. Entonces, dibujamos como siempre, hacemos nuestra maqueta en 3D, y pensamos, por ejemplo, en un plano, ¿te acuerdas del nombre de este? Oblicuo, vale. Luego tenemos este, que tiene esta traza perpendicular a la línea de tierra, y hace algo como esto. ¿Qué plano sería? Exacto, sí. Bueno, recuerda que puedes siempre simularlo en el espacio, pues, colocando ahí un papel, y tienes entonces ya ahí el plano vertical, ¿vale? Que puedes ponerlo así, y tienes ahí el oblicuo, habría que cortarlo por aquí, para hacer un triángulo ahí, que serían las trazas, ¿no? Bueno, ¿cómo se llamaría este, por ejemplo? Tiene esta traza perpendicular. Como ves, corta en esta línea y en esta, y por tanto es un plano proyectante vertical. O sea, que se proyecta contra el plano vertical, ortogonalmente. Y entonces decimos proyectante vertical, también plano de canto, ¿vale? ¿Me acuerda por la tapa del piano y la palabra canto, no? Mientras que este, el vertical es proyectante horizontal, porque se proyecta horizontalmente de manera ortogonal. Por eso se llama también proyectante horizontal, ¿no? Luego tenemos este, este que sería paralelo a la línea de tierra. Vale. Luego tenemos, por ejemplo, este. Es un plano que pasa por la línea de tierra. Y como tiene las dos trazas aquí, necesitamos el perfil, porque si no, no sabemos qué ángulo tiene, ¿no? Entonces, este lo representamos en perfil, tiene alfa 1 coincidente con alfa 2, y luego aquí en el perfil, y para eso necesitamos tener aquí un perfil. El perfil necesitamos su inclinación, ¿no? Fíjate que este es el plano de proyección, y viene el plano por aquí, por ejemplo, marcando la intersección con este plano de perfil. Entonces, esta será la línea que llamamos la tercera traza, alfa sub 3, y nos define ahí, alfa sub 3, el ángulo que forma, el ángulo real que forma con el plano horizontal, ¿no? También este sería el que forma con el plano vertical, ¿no? Bueno, este se llama entonces plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? Sector, ¿no? ¿Cómo? Bisector. Bueno, bisector solo es cuando biseca, o sea, cuando deja igual ángulo aquí que aquí. O sea, sería cuando forma 45 grados, el que pasaría por aquí, ¿no? Lógicamente, si no biseca, no es bisector. Simplemente pasa por la línea de tierra. El bisector realmente pasa por la línea de tierra, pero no todo plano que pasa por la línea de tierra es bisector. Por ejemplo, este tampoco lo es, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, tenemos, dime. No, no, nada, sí. Vale. Tenemos un plano bisector, o bisector, que pasa por la línea de tierra. Tenemos un plano paralelo a la línea de tierra. Recuerda luego poner siempre h sub alfa, v sub alfa, por ejemplo, h sub gamma, v sub gamma, y así con todos, ¿vale? O también, si lo haces de otra forma, bisu 1, bisu 2, que es más rápido. Y luego beta, su 1, beta, su 2. Hay que hacer a todos estos planos una recta perpendicular y un plano perpendicular, ¿vale? Y vamos a hacer, ya que hacemos una recta perpendicular, vamos a hacer también una recta perpendicular a esa recta, ¿no? Bueno, tenemos entonces el plano que decíamos paralelo a la línea de tierra, proyectante vertical, proyectante horizontal, plano de canto, plano que pasa por la línea de tierra, y este, ¿cómo se llamaría? Fíjate que las dos trazas son perpendiculares a la línea de tierra, ¿no? ¿Recta vertical? ¿Cómo? Una recta. No, no es una recta, es un plano, estamos con planos. El plano vertical es este, pero tenemos dos casos distintos. Cuando lo pongo paralelo al plano vertical, que se llama plano frontal, ¿no? También es vertical, pero se le llama frontal porque es un caso particular, o sea que este es el frontal, ¿vale? Lo ves, sí. ¿Cuál es el frontal? El que es paralelo al vertical. Fíjate que es también vertical, por ser paralelo a él, ¿no? Pero es un caso particular del vertical. Entonces el frontal tiene solo esta traza, epsilon 1, porque la otra al ser paralelo está en infinito, ¿vale? Y luego decíamos otro que es vertical, si seguimos girando, todos estos son verticales, pero llega un momento en que tenemos un caso particular que es este. O sea, el caso en que es perpendicular a la línea de tierra. Y te acuerdas cómo se llama este plano. Este es un plano de perfil. Fíjate que el de aquí se llama también de perfil, ¿no? Que es en realidad los de los tres planos coordenados que consideramos, ¿no? Plano horizontal, vertical y de perfil. Bueno, pues este plano que tiene esta traza o intersección con el plano horizontal que es perpendicular a la línea de tierra y tiene esta otra también perpendicular, pues se llama plano de perfil, ¿vale? Bueno, y ahora nos piden que hagamos, vamos a recortar también el triángulo, ya que aquí tenemos un plano con forma triangular, ya tenemos aquí muchos tipos de planos y de, y ahora vamos a tener otros planos perpendiculares y vamos a tener rectas también. Entonces, tenemos estos planos y nos dicen, primero, hacer un plano, vamos a llamarle, por ejemplo, omega, omega perpendicular a todos. Alfa, beta, todos, ¿no? Luego hacer, una vez que hemos hecho un plano perpendicular, por ejemplo este, vamos a hacer una recta perpendicular también. O sea que tenemos un plano, ponemos también una recta perpendicular a todos y por último vamos a hacer otra recta perpendicular a esa recta que hemos cogido, ¿vale? Bueno, pues para saber los teoremas de perpendicularidad, quiero decir, para hacer estos ejercicios necesitamos saber los teoremas de perpendicularidad. Y los teoremas son los siguientes. Los teoremas nos dicen, primero, si tenemos un plano, si una recta es perpendicular a un plano, o sea, si A es perpendicular a alfa, la recta lo es a todas las líneas del plano, ¿vale? O sea, ya puedo dibujar aquí cualquier línea en el plano, que todas son perpendiculares, ¿vale? Fíjate que si yo pongo este bolígrafo perpendicular al papel, pues todos los lápices que haya en el papel son perpendiculares a este bolígrafo. ¿Por qué? Porque si cojo, por ejemplo, este o este, pues puedo hacer una paralela. Y si la paralela es perpendicular, pues esta también lo será, ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las del plano, ¿vale? Lo es a B, a C, a D, etc. Otro teorema de perpendicularidad nos dice, si una recta es perpendicular a un plano, entonces, la proyección de esta recta, a prima, la proyección ortogonal, es perpendicular a la traza del plano. O sea, que la traza del plano es la intersección con este plano, y fíjate que siempre, si una línea es perpendicular a un plano alfa, pues la proyección ortogonal sobre el plano de esa línea siempre va a ser perpendicular a la traza del plano. Bueno, la recíproca no es cierta. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que esto se cumpla, así para que se entienda que es algo espacial, el hecho de que esto sea cierto no quiere decir que si estas son perpendiculares, esta lo sea. Por ejemplo, fíjate que esta línea, este bolígrafo es perpendicular a este plano, y por tanto su proyección es perpendicular a esta, ¿no? Ahora bien, yo puedo poner el boli así, ya no es perpendicular, y sin embargo esta proyección sigue siendo perpendicular a esto, ¿me entiendes? O sea que en realidad, el hecho de que esto sea cierto, de que de aquí se desprende esto, no quiere decir que de esto se desprenda lo otro. O sea, por eso decimos la recíproca no es cierta. Repito, si esta línea es perpendicular a un plano, su proyección, que es el lápiz, es perpendicular a la traza, ¿no? Que es esta intersección. Ahora bien, el hecho de que estas dos sean perpendiculares no quiere decir que esta sea perpendicular al plano, porque yo puedo poner la línea así, y fíjate que sigue siendo perpendicular, pero esta ya no lo es, ¿no? Vale. Bueno, otro teorema. Entonces tenemos este teorema que dice que la recta es perpendicular y su proyección es perpendicular a la traza, ¿no? Bueno, y por último, cogiendo este mismo teorema, podemos decir, cualquier plano que pase por esta recta, cualquiera, por ejemplo este, pues es perpendicular a este, o sea que ya sabemos la condición de dos planos de perpendicularidad. Para que dos planos sean perpendiculares, basta con que haga un plano que pase por esta recta. Por ejemplo, si hago este otro, este otro plano también es perpendicular a este, ¿no? Entonces, si lo vemos en el espacio, si yo por ejemplo tengo este lápiz, ¿no? Este lápiz es perpendicular al papel, entonces si quiero hacer un plano perpendicular al papel, lo único que tengo que hacer es, pues como ves aquí, este plano del calendario es perpendicular al papel. Pues fíjate que si lo coloco aquí pegado al lápiz, puedo girar el calendario, todas las líneas que pasan por esa recta, o sea, puedo girar el calendario, que todos estos planos que pasan por esta hoja, todos son perpendiculares a esta hoja, ¿no? Vale. O sea que ya sabemos que cualquier plano que pase por esta recta, ponga como lo ponga, siempre va a ser perpendicular a este. Entonces, para hacer un plano rojo perpendicular a este blanco, lo que tengo que hacer es una línea perpendicular y luego cualquier plano que pase por esa línea, ¿vale? Bueno, entonces, primer teorema. Bueno, primero vamos a llamar este el teorema 1, luego el de la recta y el plano teorema 2, y el de estos planos teorema 3, ¿vale? Con esos tres teoremas sacamos todo. Hay otros, ¿no? Pero bueno, otros no se vienen utilizando. Por ejemplo, que si una recta, la condición necesaria e indispensable para que una recta sea perpendicular es que lo sea a dos no paralelas. ¿Por qué dos no paralelas? Porque si yo cojo dos paralelas, fíjate que si cojo esta paralela y esta, pues ahora esta línea es perpendicular a las dos líneas, pero no lo es al plano, ¿me entiendes? Entonces, la condición para que lo sea a un plano es que lo sea a dos líneas no paralelas del plano, porque si están así, si las líneas se cortan, necesariamente este plano sí que es perpendicular a la recta, ¿vale? Pero bueno, no se viene utilizando, sería un caso muy aislado y no lo he visto nunca en primero de bachiller. Bueno, vamos entonces a hacer primero rectas perpendiculares a planos, porque para hacer un plano perpendicular necesito tener una recta perpendicular, ¿vale? Entonces, sabemos según este teorema que si la línea es perpendicular al plano, lo es su proyección a su traza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esta línea es perpendicular a la traza? Sí. Y si hago aquí, por ejemplo, cojo un punto y hago aquí una perpendicular, entonces tengo que estas dos proyecciones de la recta definen una línea que es perpendicular a ese plano, ¿no? Porque el plano, a ver que tenía por aquí el triángulo, el plano, por ejemplo, es este, ¿no? Y fíjate que la línea, vamos a coger nuestra recta, la línea más o menos es esta, ¿no? La línea que viene más o menos por aquí, por ejemplo, ¿no? Pues lo que decíamos, esta línea es perpendicular al plano y, por tanto, su proyección, lo ves desde arriba, es perpendicular a la traza del plano, ¿lo ves, no? Mientras que si lo coloco así, pues también su proyección es perpendicular a la traza del plano. Entonces ya sabemos que esta línea es perpendicular, ¿no? Fíjate que es tan sencillo como hacer siempre las proyecciones de la recta que sean perpendiculares. Entonces, si hago aquí, también, perpendicular, por un lado, corto aquí, levanto este punto aquí a la altura que quiera y es una línea horizontal. Esta línea horizontal necesariamente será perpendicular al plano, porque es un plano vertical o proyectante horizontal, que es lo mismo, y atraviesa el plano, por ejemplo, por aquí. Entonces tenemos que realmente esta es la línea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces tenemos, visto desde arriba, la proyección es perpendicular a la traza, y visto frontalmente, pues también, ¿no? Entonces tenemos una línea es perpendicular a un plano, porque ahí sus proyecciones, vamos a poner B1, B2, son perpendiculares a las trazas del plano, ¿vale? En esto, pues igual, hacemos aquí una perpendicular, y ahora este punto lo ponemos donde queramos, ya que la línea puede estar aquí, 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 donde queramos, o también podría estar hacia adelante y hacia atrás, pero siempre que tenga esta proyección perpendicular. Puede estar más hacia aquí, más hacia aquí. Entonces lo coloco aquí, por ejemplo, y ya tengo ahí, tengo una traza de la recta, recuerda que las trazas son los puntos de corte, con el plano horizontal y vertical, tengo aquí una traza, y esa línea está proyectada aquí. Y como vemos, es perpendicular al plano, y por tanto tiene, fíjate, ahí, tiene su proyección perpendicular a la traza, y ahí arriba también, ¿no? ¿Lo ves, no? Entonces tengo la recta C1, son letras minúsculas para rectas, y C2. Tenemos otra recta perpendicular al plano, ¿no? Bueno, vamos a por este. En este ya no es tan sencillo, porque este, al estar, verlo bien en un perfil, aquí yo puedo decir, bueno, puedo hacer una línea perpendicular y otra, pero yo ahí no sé realmente, tendría que poner con mucha precisión donde tengo las trazas. Por ejemplo, estas dos líneas pueden ser proyecciones de rectas y ya son perpendiculares, pero a mí esto no me demuestra, no me demuestra que la línea, es más, yo la línea A la tengo indefinida, no sé ni dónde están las trazas, ¿no? Entonces, para hacer este bien, lo que debo es proyectarlo en el perfil, ¿me entiendes? Que aquí no se va a ver, porque yo, o sea, la condición esta, la condición esta, que es lo que estoy haciendo de esto, aquí no la sé, yo si por ejemplo la coloco aquí, ¿cómo sé que esta línea es perpendicular a este plano que viene por aquí? Y vamos a marcarlo bien, o sea que el plano es este, y qué certeza tengo yo, porque fíjate lo que decíamos, el recíproco, esta línea tiene las dos proyecciones perpendiculares, pero no es suficiente esta condición para ver que la línea es perpendicular, ¿no? Entonces, proyecto el plano en un perfil y entonces ya no voy a tener duda de que eso realmente puedo hacer, lo traigo para aquí, proyecto este punto al perfil, ¿me entiendes? Pues no, hago en el perfil las trazas, traigo aquí esto, hago el giro, y ahora sé que el perfil de ese plano, o sea, el corte de ese plano al plano de perfil es esta línea, ¿no? O sea que el plano vendría todo por aquí, y al final corta según esta línea. Bueno, pues en esa línea sí que puedo hacer ya, respecto a esa línea, aquí con total precisión, esta línea perpendicular, la línea F, F sub 3, ya que estamos en la proyección tercera, ¿no? Fíjate que esta línea sí que es perpendicular, y lo veo ahí, ¿no? Y ahora las otras dos, la traza horizontal, pues bueno, si prolongo la línea, la línea cae aquí, y fíjate que debajo ya de este cuadrante, ya no lo habéis estudiado, quedaría aquí, pero bueno, basta con que marque este punto, ¿vale? Ya que tengo aquí F3, tengo entonces esta traza de aquí, se proyecta ahí según ese punto, ya que, por ejemplo, la línea vendría por aquí, por poner un ejemplo, la puedo poner sobre esta línea horizontal donde quiera, si quiero aquí. Entonces, cogiendo este alejamiento, hago este giro, y traigo por aquí una horizontal, y la voy a poner, por ejemplo, aquí. Bueno, ya que tengo esto, puedo ponerla aquí, aunque no me gusta poner esto continuo, entonces la voy a poner aquí. O sea que esta es la línea A, bueno, aquí le llamamos F, F sub 1, y ahora proyecto este punto, y aquí F sub 2. Bueno, efectivamente, esta proyección F sub 2 es perpendicular a la traza, esta también, y tenemos que la proyección tercera nos define realmente que es perpendicular. Si no fuera por esta tercera, aquí no tendríamos una forma, hombre, hay muchas formas de hacerlo, no, pero con los datos que tenemos, esta es la forma de hacerlo. Representamos en el perfil. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues mismo, haciendo este perfil aquí, hacemos un giro, y ya está. Que es un artificio que se hace en geometría también, en geometría descriptiva. Hacemos un giro, la traza viene de aquí a aquí, o sea que el giro es este, este punto lo proyectamos, o sea que es en realidad hacer lo mismo que hicimos aquí en el perfil, pero hacerlo aquí nosotros mediante un giro, ¿no? ¿Me entiendes? Pues esto que hicimos aquí, imagínate que el plano de perfil lo ponemos aquí, hacemos un giro de esta traza del plano, de esta manera tenemos aquí la proyección F3, ya que yo puedo poner también si quiero un perfil donde me dé la gana, ¿no? ¿Vale? ¿Entiendes que esta sea perpendicular? ¿Sí? Bueno, tenemos una recta frontal, bueno, o una recta, un plano frontal, ¿no? Entonces una recta perpendicular será una recta de punta, ¿no? Una recta que hace así, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, pues ya está, marcamos aquí la recta de punta y a la altura que queramos, aquí el punto, entonces tenemos la recta de punta P1, P2, ¿vale? O sea, como el plano es paralelo al vertical, lógicamente, pues cualquier línea perpendicular al plano vertical será una recta que llamamos de punta y será una recta perpendicular a este plano, ¿vale? Bueno, recta perpendicular a un plano de perfil, bueno, pues tan sencillo como hacer esta perpendicular, ¿no? Bueno, tendrá que ser una línea que es paralela a la línea de tierra, ¿no? Entonces aquí la tenemos ya, ¿no? ¿Me entiendes que sea esa, no? Recta perpendicular a un plano de perfil y, por tanto, como esta línea es perpendicular al plano de perfil, pues cualquier línea paralela a esa, pues lo será también. Entonces la dibujamos por aquí, por ejemplo. La línea vamos a llamarla, por ejemplo, G1 y a la altura también que queramos, ya que la recta la puedo colocar donde quiera, ¿no? La voy a colocar, por ejemplo, aquí. G2. Bueno, y por último teníamos este plano, ¿no? Este plano que basta con hacer una línea, vamos a coger otro color ya que tenemos ahí el rojo. Entonces, como es un plano que pasa por la línea de tierra, basta con hacer una línea que sea perpendicular a esa línea que tenemos ahí, a esa traza. Por ejemplo, esta. Aquí. Y fíjate que corta aquí y corta aquí. O sea que este punto ahora lo proyectamos aquí a la altura que queramos, esto lo traigo por aquí, y tenemos que la línea de perfil, esa línea de perfil tiene estas dos proyecciones, ¿no? Y su 1 y su 2. Fíjate que aquí, en este plano, este plano que realmente pasaba por aquí, pues lo único que hicimos fue una línea perpendicular, verde, a este plano. Bueno, entonces sería esta línea, por ejemplo. Esta línea es perpendicular. ¿Te fijas? Es la proyección, su proyección es la línea verde, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, pues ya está. Esa línea verde corta en este punto, hacemos una horizontal, corta aquí abajo en un punto que, bueno, sale ahí un poco fuera. Hacemos el giro y lo traemos aquí, ya tenemos esa línea de perfiles perpendicular al plano este, perdón, al plano este, que, como vemos aquí, pasa por la línea de tierra, ¿no? O sea que el perfil es esto. Bueno, ya tenemos todas, la línea verde perpendicular al plano que pasa por la línea de tierra, esta línea roja perpendicular al de perfil, esta perpendicular al frontal, esta al paralelo a la línea de tierra, al plano proyectante vertical, proyectante horizontal y plano oblicuo. Entonces, ahora lo que nos pedían lo siguiente era un plano perpendicular a todos estos planos, ¿no? Bueno, pues vamos a este teorema. El teorema nos dice, si tenemos una recta perpendicular, es la que hemos hecho en rojo, quitando al final ahí que estaba en verde, ¿no? Si tenemos una recta perpendicular a un plano, a un plano alfa, ¿qué había que hacer? Pues simplemente un plano que pase por la recta, por ejemplo este. Este plano pasa por la recta, ¿no? Y por tanto es perpendicular a este, ¿no? Bueno, pues ya si tenemos ese plano que pasa por la recta, ¿qué habrá que hacer aquí? Pues pasar un plano por cada recta y se acabó, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Entiendes el proceso? Sí. Entonces, si yo paso, por ejemplo, un plano verde por esta recta, pues puedo pasar, por ejemplo, el plano este. ¿Cómo se llamaría este plano? Plano vertical, ¿no? Fíjate que pasa por la recta, la recta viene por aquí. Entonces, este plano verde, que voy a llamar alfa, alfa sub 1, alfa sub 2, es un plano, o sea, alfa es perpendicular a beta. ¿Por qué? Porque alfa pasa o incide por la recta A. Y esta es la condición. Vale. Bueno, pues esa misma condición. Una pregunta. Sí. H alfa es igual a la recta A sub 1. Coincide con ella. No es igual, porque en realidad, realmente, H alfa es esta traza, ¿no? Le llamas a esta traza, o sea, la intersección del plano vertical con este plano. Mientras que A sub 1 es lo que marca el bolígrafo, ¿no? Entonces, en planta coinciden las dos, ¿no? Y fíjate que si la línea, a ver dónde tengo el bolí este pequeño. Si la línea pasa, la línea pasa por aquí, ¿la ves, no? Ves que la línea perpendicular pasa por ahí, ¿no? Sí. La línea perpendicular al plano pasa por aquí. Bueno, pues hago el plano que pasa por esa recta. Entonces, si hago el plano vertical, ya decíamos, cualquier plano que pase por esa recta. Si hago el vertical, que es el más sencillo, realmente el plano vertical corta el plano horizontal según esta línea. Y, por tanto, la proyección de la recta y la traza del plano coinciden aquí. ¿Vale? Siempre tiene que coincidir si hago un plano vertical. Si hago otro plano, no. Pero si hago uno vertical, siempre. ¿Vale? Por ejemplo, en este plano. Este plano tengo una línea horizontal. Pues puedo trazar un plano horizontal y se acabó, ¿no? Entonces, este plano pasa por la recta. Es el plano que llamaré alfa 1. Y, por tanto, alfa 1 es perpendicular a fi. ¿Vale? Porque la línea es una línea horizontal. La línea horizontal es perpendicular al plano vertical. Y, como me dice que cualquier plano pase por la recta y es perpendicular a ese plano, pues tengo que esta línea es perpendicular al... O esta línea de este plano es perpendicular al plano vertical. ¿Vale? Por esta, pues puedo pasar un plano frontal a este plano. Este plano realmente pasa por esa recta, por esta recta frontal, ¿no? Fíjate, pasa por ella. Y tiene solo aquí esta atrás. Entonces ya pongo alfa su 1. Entonces tengo que alfa es perpendicular a gamma. ¿Vale? Lo ves, ¿no? Sería este caso. El caso este de un plano que es paralelo a la línea de tierra. Bueno, hicimos esta recta, que tenía aquí una traza. Entonces basta con hacer un plano de perfil. ¿Vale? Si tengo este plano paralelo a la línea de tierra, pues un plano que sea perpendicular a la línea de tierra es perpendicular a él. O sea que el plano verde este, que llamaré, por ejemplo, delta. Bueno, delta no sé si es así. Bueno, no me acuerdo. Es igual. Bueno, pues delta, porque hay que poner letras, creo que son minúsculas. Delta es perpendicular al plano este que lo llamamos alfa. Perpendicular al alfa. Bueno, tenemos ahora un plano. ¿Cómo se llamaba este plano? Que tiene esta traza, esta intersección. Plano frontal, ¿no? ¿Proyectante de perfil? No, proyectante de perfil no existe. O sea, existe el plano de perfil que será este. Este. Este es el plano de perfil perpendicular a la línea de tierra. O proyectante puede ser proyectante horizontal, que es este, el vertical. O puede ser proyectante vertical, que es este, el de canto. ¿Vale? Entonces tenemos, decía, un plano perpendicular a este. Y ahora tenemos este plano que era un plano, ¿te acuerdas el nombre? Plano frontal. Está enfrente del vertical y es paralelo a él. ¿Vale? Entonces, por este plano cogemos y por esta recta, la verdad que está más abajo, pero bueno, está más hacia aquí. Por esta recta hacemos un plano perpendicular, ¿no? Podemos hacer, en este es muy fácil de hacer muchos, ¿no? Podemos hacer un plano horizontal, por ejemplo. Pues este sería uno, ¿no? Alfa, dos, ¿no? Entonces, alfa es perpendicular a épsilon, ¿no? Podríamos hacer este, por ejemplo. Este plano también es perpendicular, porque sería este de aquí, ¿no? También pasa por esta recta y esta línea es perpendicular a esta. Podríamos hacer uno de perfil. Podríamos, en fin, aquí podríamos hacer muchos planos que cumplen esa condición sin calcular nada, ¿no? ¿Vale? Ahora tenemos aquí el plano de perfil y la recta perpendicular. Bueno, pues tenemos que hacer cualquier plano que pase por esta recta. Pues, por ejemplo, un plano vertical, paralelo al vertical, es un plano frontal. Entonces, este sería la solución. Un plano frontal, lo llamaremos, por ejemplo, alfa, ¿no? ¿Vale? Perpendicular a, el plano era este, no le dimos nombre, pues le damos aquí. Beta su uno, beta su dos. Bueno, recuerda que es un plano de perfil, que esta es la línea perpendicular y que estamos trazando un plano frontal, o sea, un plano que pase por esa recta. Entonces, un plano que pasa por esa recta, pues es necesariamente perpendicular al plano este blanco, ¿no? Entonces, tenemos alfa, alfa es perpendicular a esa línea, a esa línea que, o perdón, es perpendicular al plano beta, ¿no? Perpendicular al plano beta y, lógicamente, lo es porque alfa pasa por la recta, ¿no? Fíjate que la recta es esta. Es una recta que, en realidad, es paralela a la línea de tierra, y hemos hecho un plano que pasa por esa recta, ¿no? Entonces, alfa es... ¿Eh? Dime. No entiendo eso. O sea, tú tienes el plano de perfil, entiendes que es este, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Vale. Y ahora decíamos, primero hacer una recta perpendicular. ¿Entiendes que hicimos, por ejemplo, tiene que ser una paralela a la línea de tierra, hicimos esta recta, ¿lo ves? Sí. Sí. Bueno, pues ahora, el siguiente paso es hacer un plano por esta recta, nada más, ¿no? O sea, cualquier plano que pase por esa recta, ¿no? Cualquier plano que pase por esa recta va a cumplir la condición, ¿entiendes? ¿Lo ves o no? Sí. Como decíamos aquí, aquí, cualquier plano que pase por la recta perpendicular es perpendicular a este. Entonces, he pasado... Voy a recortar ahí otro plano. Por ejemplo, aquí, este trozo. Fíjate que tenemos el plano de perfil, ¿no? Tenemos la recta perpendicular, y nos está diciendo que cualquier plano que pase por esa recta, y yo hice este, ¿entiendes? Este plano es frontal. Y como pasa por la recta, es perpendicular a este. Pero también podría hacer uno paralelo a la línea de tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que tendría que calcular dónde están las trazas, ¿no? Pues según lo gire, varían las trazas. Vale. Podría hacer uno que pasa así, que sea frontal, y puedo hacer uno paralelo, y puedo hacer uno horizontal también, ¿no? ¿Te fijas? ¿Te fijas que este horizontal también pasa por ese bolígrafo, y por tanto es perpendicular a este plano. O sea, si hay alguno horizontal por aquí, también. Vale. ¿Cómo lo dibujamos? ¿Eh? ¿Cómo lo dibujamos? El plano horizontal. Pues como pasa a la altura de la recta, pues será este plano. Vamos a coger otro color. El plano horizontal es este. ¿Vale? ¿No estás haciendo un plano perpendicular a otro plano? Sí. ¿Pero hay solamente un plano? No, 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 no. O sea, tú fíjate que tenemos el plano de perfil, que es este, ¿no? ¿Entiendes? Y ahora hemos hecho una recta perpendicular, primer paso, ¿no? Entonces, cualquier plano que pase por esa recta, por ejemplo el frontal, este. Y el plano frontal solo corta aquí, solo tiene esta traza. La otra está en infinito, porque es paralelo a este. ¿Me entiendes? O sea, este plano solo tiene esta traza. ¿Lo ves eso? Bueno, pues este plano tiene solo esta traza, igual que el plano horizontal solo tiene esta. Un plano que es horizontal, tú imagínate en el espacio este plano. El plano horizontal, si te fijas, solo tiene aquí esa traza. ¿La otra dónde está? Pues como es paralelo al horizontal, la corta a ese plano en infinito, si queremos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo ves o no? Bueno, por último, tenemos aquí, este plano que tenía estas dos trazas aquí. Lo voy a marcar aquí en otro color para que se vea bien. O sea, tenemos aquí. Era el plano, ¿te acuerdas el nombre? Tiene aquí las dos trazas en la línea de tierra y tiene aquí la tercera, ¿no? Un plano que, solo hay que describir lo que ves, es un plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? ¿Vale? Y habíamos hecho una línea perpendicular, que era esta línea verde, ¿no? ¿Te acuerdas? Era esta línea de aquí, ¿no? Esta línea es perpendicular, ¿no? Bueno, un plano perpendicular a este, ¿cuál quiere que pase por la recta? Bueno, pues un plano que pasa por esa recta, pues podría ser un plano de perfil. Entonces dibujo ahí un plano de perfil y ya tengo este plano rojo de perfil, que llamaré beta 1, beta 2. Pues realmente es un plano que es perpendicular a el plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? ¿Vale? Ese plano es perpendicular, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son, yo creo que prácticamente todos los casos de planos. Habría alguna variante de este plano o variante de este bisector. Pero bueno, son todos los planos con sus rectas perpendiculares. Y con, una vez que hemos hecho las rectas, luego hicimos el plano perpendicular a cada uno. Y por último hicimos, bueno, es lo que íbamos a hacer, la recta perpendicular. Eso es lo que nos falta, ¿no? Tenemos, entonces, planos perpendiculares. Rectas perpendiculares. Y, por último, planos perpendiculares a los planos, ¿no? Y ahora podríamos pedir rectas perpendiculares a las que tenemos. Recuerda que las rectas están en rojo. Quitando aquí que pusimos una verde, ¿no? Entonces, fíjate que el teorema dice, es este. Teorema 3. Bueno, o este más bien, el 2, que llamamos el 2. Dice algo así. Si una recta es perpendicular a un plano, pues la recta lo es a todas las del plano. ¿Vale? ¿Lo ves, no? Bueno, pues lo único que habrá que hacer es ir dibujando cualquier recta de cada plano. Entonces, y una recta pertenece a un plano si tiene sus trazas en las trazas del plano. Entonces, ¿esta recta pertenece al plano? Sí. Por tanto, como pertenece al plano, y tenemos que, por tanto, pertenece a un plano perpendicular a la recta roja, pues esta recta, voy a llamarla MSU2, MSU1, esta recta efectivamente es perpendicular a la roja. ¿Vale? O sea que ahora lo único que habría que hacer es rectas que pasan por estos planos. Y se acabó el ejercicio, ¿no? Fíjate, si una recta, si esta recta es perpendicular al plano, ¿no? Entonces lo es a todas las líneas del plano, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Sí. Bueno, como lo es a todas las líneas del plano, entonces tenemos la recta roja, ¿es perpendicular al plano? Sí. Entonces, cualquier recta que haga en este plano, va a ser perpendicular a esa recta. ¿Vale? He hecho esta, puedo hacer ahora, por ejemplo, una de perfil, bajo este punto, y hago las dos proyecciones de la recta. Entonces, la de perfil, PSU1, PSU2, también es perpendicular a la recta roja. ¿Por qué? Porque pertenece a un plano que es perpendicular a la recta roja. ¿Vale? ¿Y esa línea es una recta o es un plano? Estas son líneas. Son líneas. Ahora estamos con líneas perpendiculares a las líneas rojas. ¿Vale? De acuerdo. Por ejemplo, tenemos aquí esta línea... ¿Sí? ¿Luego al final de la clase de poder mandar una foto de eso? De esa... De todo lo que hemos visto en esta clase. Tienes el vídeo entero. O sea, que el vídeo lo puedes ver con todo detenimiento e incluso copiar las imágenes. ¿Vale? Fíjate que esta recta es perpendicular a este plano, ¿no? ¿Vale? Entonces, cualquier recta de este plano es perpendicular a ella. ¿Entiendes? Lo que tenemos aquí. Entonces, cualquier recta de este plano, pues por ejemplo esta. Esta es una recta vertical. V sub 2, V sub 1. Esta recta pertenece a este plano y por tanto es perpendicular a esta recta. ¿Vale? ¿Vale? Otra línea. Pues por ejemplo esta. Tiene aquí una traza y tiene aquí una proyección. La línea C sub 1, C sub 2. ¿Pertenece a este plano? Sí. Es una recta horizontal. Bueno, pues también es perpendicular a esta. En este plano, cualquier recta de este plano, pues por ejemplo esta. Bajo este punto y hago esta línea. ¿Esta línea pertenece al plano? Sí. Porque tiene las trazas en las trazas del plano. Por tanto, tenemos que el plano viene por aquí, la recta viene por aquí y he hecho esta línea. ¿Te fijas que esta línea pertenece a este plano? Y el teorema nos dice que si una recta está en un plano y se tiene que este plano es perpendicular a esta, entonces estas dos líneas son perpendiculares. ¿Vale? O sea que lo único que habría que hacer en todos los planos, en todos, es simplemente hacer cualquier recta del plano. Esa es la única condición. Y aquí, como ya hay muchas líneas y a lo mejor te lía más, pues eso, si lo llevas a la práctica, imagínate un plano oblicuo. Un plano oblicuo, pues tiene aquí esta traza, por ejemplo, y esta otra. Entonces, una recta perpendicular, pues sería, por ejemplo, esta. La recta perpendicular tiene sus dos proyecciones, esta a su uno perpendicular, vamos a poner aquí la traza, y esta otra perpendicular a alfa su uno y alfa su dos, ¿no? Sabemos que esta línea, que se le hace el bolígrafo, proyectado en plan de alzado, es perpendicular al plano, ¿no? ¿Vale? Y ahora te dice el teorema, que si tú tienes una línea perpendicular a un plano, esta línea es perpendicular a un plano, pues cualquier recta de ese plano es perpendicular a ella. Entonces, basta con que haga una línea de este plano y ya sé que es perpendicular. Entonces, yo si, por ejemplo, hago esta línea del plano, esta línea de perfil, que viene de aquí a aquí, ¿no? ¿Esta línea está en el plano? No, sí. Y como esta recta es perpendicular a ese plano, pues necesariamente la línea roja es perpendicular a la verde. ¿Vale? Y como esta línea de perfil, pues necesariamente la línea de perfil, pues necesariamente la línea roja es perpendicular a la verde.